Nos vamos. 1429, la batalla de Pater, desesperación, la perseverancia de Juana de Arco. Había dado sus frutos con los ingleses en retirada. Ella podría dar el golpe final. Nos vamos. ¡Ey! Perdón, 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 perdón. No, 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 no. Había un vídeo que ver, había un vídeo. Siempre se me olvida que había un vídeo que ver, tío. Había un vídeo que ver. El vídeo, tío. Siempre se me olvida el vídeo. Es que no falla, además. O sea, mira que yo, os juro que antes de abrir el directo he dicho, bro, el vídeo, ¿sabes? Bro, el vídeo de ayer. Pero siempre se me olvida, macho. Siempre se me olvida. Che, ¿y te gustó el juego? Me encanta. Me está gustando, Fiti. Me está molando un montón. Hay mucha gente que no le está entrando tanto por el ojo. Tampoco, yo creí que iba a haber más gente a la que no le iba a gustar. Por el estilo gráfico, el cómo hace las cosas el juego y demás. Pero en última instancia he estado ahora leyendo reviews de Steam y las opiniones de la gente por ahí por redes y tal. Y aparentemente le está gustando a mucha gente, tío. A mucha gente. O sea, a mucha gente que está volviendo un poco al género RTS por este Age of Empires 4. Que les ha molado un montón. Así que, oye, increíble. Y a mí en particular me parece que el juego es... No sé cómo deciros. Es que no sabría colocarlo dentro de la franquicia, ¿sabéis? Probablemente a mí me guste más que Age of Empires 3. A mí. Personalmente, ¿vale? Probablemente este juego a mí me guste más que Age of Empires 3. Pero es a mí. O sea, vosotros podéis tener otra opinión, tío. Y no pasa nada, ¿sabes? Simplemente que, pues, cómo trabaja la historia este juego. Cómo plantea las mecánicas de juego. Me parecen súper dinámicas y súper interesantes. Esto lo tengo que quitar, chicos. Vamos a ver el vídeo y ya después empezamos con la cuesta, ¿vale? A mí, en principio, me está molando más que el Age of Empires 3. ¿Mejor que Age of Empires 2? Yo creo que es que eso es imposible, tío. O sea, es que mejor que... O sea, no se puede mejorar algunos juegos. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es decir, esto va a ser lo mismo, tío. Es similar a lo que pasa con los MMOs y World of Warcraft. ¿Sabéis? Ahora Blizzard está en un berenjenal de copón. Pero es que aunque saquen MMOs todos los que saquen, tío. Es muy, muy difícil que llegue un MMO que lo haga mejor o que funcione mejor a un nivel comercial que World of Warcraft. ¿Sabéis? Pues lo mismo pasa en los RTS con Age of Empires 2. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es muy complicado un RTS histórico del mismo tipo que Age of Empires que lo haga mejor. ¿Sabéis? Si hablamos de otro tipo de RTS, eso es otra conversación. Están ahí los Starcraft, los Warcraft y demás. Pero en RTS histórico, tío, es que es muy complicado. A mí me parece complicadísimo. Nos vamos. Vida de campaña. Así que ya os digo, a mí me está gustando mucho más que Age of Empires 3. Tienen cosas que me parecen mucho mejores que Age of Empires 3. Para mi gusto personal, pero con Age of Empires 2 yo creo que es complicado compararlo. Es complicado. Vida de campaña. Un ejército medieval en marcha era una ciudad en movimiento. Realmente. No se escatimaba nada para que caballeros y nobles estuvieran rodeados de lujos. Esta luz. Había que transportar todos sus muebles. Y eso aparte de lo que se necesitaba para el combate. Había un ejército de artesanos para mantener las armas y armaduras. Una banda de civiles oportunistas también seguía al ejército. Los seguidores del campamento. Bueno, era oportunistas. Todos pudieron por vender sus bienes y servicios a los soldados. Al marchar, la mayoría de los miles de soldados iban a caballo. Cada caballero tenía al menos seis caballos. Y sus mozos de cuadra, herradores y forraje. El soldado raso subsistía de pan y de una sopa espesa llamada potaje. Para los caballeros, era otra historia. Riquísimo, ¿no? Podrían estar en campaña durante meses, maniobrando y peleando hasta que salían al campo para una batalla decisiva. Oye, el potaje aquí en España, no sé en Latinoamérica y no sé en otras partes, pero aquí en España se come potaje habitualmente. O sea, no sé vosotros, pero mi abuela, por ejemplo, hace un potaje increíble. Pero increíble. O sea, que eso te arregla el cuerpo, tío. Te aprietas un potaje y te arregla el cuerpo, eso. Y por otra parte, el tema de la comida de los caballeros, pues lo que os podéis imaginar. Por supuestísimo, claro. Todo el servicio. El potaje es manjar, es manjar, tío. Es manjar. Es manjar. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! La batalla de Paté. 1429. La perseverancia. Juana de Arco había dado sus frutos con los ingleses en retirada. Ella podría dar el golpe final. Juana de Arco había liberado a Orléans y el ejército inglés había huido. Pero mientras los ingleses se retiraban, se convirtieron en un obstáculo para Carlos el Delfín. Necesitaba despejar la ruta de Chinoa-Rheims, donde se proclamaría rey. Los ingleses se reagruparon cerca del pueblo de Paté. Pero Juana de Arco y su ejército francés los estaban cercando. La batalla de Paté. 1429. ¿Dónde están los posters del setup? Hombre, Santi, ¿cómo estás? En casa de mis padres, que era donde estaba el antiguo setup. Ahora, como vivo en mi casa, pues no me los he podido traer. La mudanza ha sido dura y no pude traer los posters. Vale, 1429. La batalla de Paté. Perseguidos desde el Valle del Loira por la incesante persecución de Juana de Arco, los restos de las fuerzas de Inglaterra huyeron hacia la seguridad del norte en Paté. El ejército francés se aseguraría de que nunca llegaran. Vamos a ello. En la Edad Media los pudientes comían bien, igual que a día de hoy. Igual que a día de hoy, gente. O sea, cuanta más pasta tienes, mejor comes. Eso es evidente, eso es más que claro. Eso es independiente de la época. Mira cómo corren. Se retiraron hacia el norte, pero una vanguardia francesa los perseguía de cerca. Vale. Derrota a los ingleses en el camino a Paté. ¿Tiene las mismas campañas que H2? No. No. Tiene... Tiene algunas campañas que tienen escenarios que reconocemos de hecho con PAS 2. Por ejemplo, el Imperio Mongol. Tiene algunas batallas que probablemente hayamos visto en H2. La campaña de los normandos tenía la batalla de Hastings. Esta campaña, pues tiene la parte con Juana de Arco, que la conocemos de H2. Pero vamos. Más allá de eso, no. No son las mismas campañas. Vale. Despeja el camino bloqueado. Incontinent. Oye, pues no aparece la IR, al menos de momento. Una pena, porque empate estuvo la IR. O sea, es un personaje que está en... No solo en el H, quiero decir. Es que en la realidad, en la IR histórico, estuvo en Paté. Al menos de momento no aparece. Quizás aparezca luego. A mí me gustaría que apareciera, la verdad. O sea, sería un detalle. En Orleans también estuvo la IR, ¿no? ¡Aquí está! Cuando estaba despejada la carretera, el ejército francés podía traer refuerzos de aliados franceses. Tenemos el conde Antoine, Juan d'Alençon, Juan Potón y la IR. La IR. El ejército francés pagó a su aliado y recibió un destacamento de refuerzos. Pero son solo caballeros. Estos son jinetes, infantería, arqueros. Infantería, Juan d'Alençon. O sea, no aparece como héroe la IR. O eso parece, al menos de momento. El ejército francés vio una oportunidad de dar apoyo a sus tropas y envió dinero a su aliado a cambio de refuerzos. Venga. Tremendo ejército. Let's go. Juan Potón es Guy Jocelyn. Sí. Sí. Está la IR como guiño. Se puede solicitar su ayuda, pero no parece que... Que aparezca como héroe, al menos de momento. Estaría muy guay que apareciera después, eso sí, ¿eh? Pero bueno, es un detalle. Ya por lo menos aparece, tío. Así que yo ya estoy más contento de lo que estaba hace un momento. Vale. ¿Vamos a ir avanzando? Sento, si necesitas refuerzos, sale y llama cuelga. Vale, son muchísimos piqueros, por lo que veo. Así que vamos a mandar a nuestras unidades de... Sento, ¿dónde vas con ese gran ejército? Vamos a... Saca a los ingleses de San Sigmund. Vamos a evitar que la caballería choque con los piqueros, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Vale? Lo tenemos, tío. La verdad es que el juego está increíble. Yo me lo estoy pasando como un enano con él. No sé si... Tendré todo el mundo la misma opinión que tengo yo. ¿Sabéis? ¿Vale? ¿Sabéis? No sé si el resto de streamers, youtubers, gente del mundillo, tienen la misma opinión que yo. Es muy posible que no. La vanguardia francesa no podría llegar hasta Juana. Pero yo... Yo al menos estoy encantado con el juego. A mí me encanta. Derrota bloqueo inglés. Vale, son bastantes. Vale, son bastantes. Y sobre todo... Arqueros. Vamos a sacar... Tras hundir oro a su aliado, el ejército francés recibió refuerzos a cambio. Tropas. Vamos a replegarnos. Y ese setup, seto... Me mudé, Carlitos. Me mudé. Me llamaron para trabajar en Canarias. Y me tuve que mudar y tal. Así que no solo es setup nuevo, sino que es casa nueva. Es casa nueva. Vale, vamos a juntar en toda la infantería. Todos los hombres de armas. Yo no estoy seguro de pillármelo porque mi gráfica es justita, pero me pone tontorrón. Es juegardo. A mí me está encantando, tío. De verdad te lo digo. Yo estoy como niño pequeño con él. Me parece juegardo, pero absoluto. ¿Sabes? Sí, el juego se centra menos en los héroes. Así que quizás esa es la razón de que la AIR no aparezca como héroe, sino como ayuda o personaje al que pedir los refuerzos. Es posible que sea por eso. ¿Cuándo hay serie nueva de Crusader Kings 3? Pues a ver si nos ponemos más adelante a echarle más partiditas. ¡Cagasteis! 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 Con la caballería. Eso sí, a la infantería la han reventado. A mi infantería la han reventado. Vale, ahí tenemos. Tras la destrucción del bloqueo inglés, la vanguardia francesa se alegró por la llegada de Juana de Arco y sus tropas. Ahí está Juana. Vale, ha llegado Juana. Con la eliminación de su retaguardia, las fuerzas inglesas restantes buscaban escapar del valle, atravesando la ciudad de Paté. En la ciudad convergían tres regimientos enemigos a lo largo de tres caminos principales. Vale, elimina los regimientos ingleses restantes. Todo hay que decir, gente... Juana tenía que detener a los regimientos de los caminos o adelantarse a toda prisa para fortificar la propia Paté. Vale, elimina los regimientos, hazte con el control de Paté, es opcional. Vamos a mirar cómo de grande es el regimiento este. ¿Qué os iba a decir, gente? ¿Os habéis dado cuenta que el cambio de campaña de los normandos a la campaña de la guerra de los 100 años, es decir, de ingleses a franceses, es enorme, tío? O sea, sí que es verdad que hay unidades que se utilizan de la misma forma. Supongo que, al igual que, quiero decir, lanceros vamos a utilizar en cualquier campaña, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, caballería, estamos utilizando una barbaridad en esta campaña, ¿sabéis? O sea, caballería estamos utilizando muchísimo. Mientras que la campaña de los ingleses, por lo contrario, utilizamos prácticamente todo el tiempo arqueros. Muchos arqueros. Cuando les puedo cargar, tío, a los arqueros, es que los destruyo a los ingleses, tío. Vale. Avanzamos. Habría estado muy chulo realmente ver a los diferentes héroes de esta movida. Aunque yo no descarto luego ver a... Al aire, ¿eh? Ojo al regimiento. Hay que llegar a paté, ¿eh? Mira, mira, mira esos arqueros. Vale, más tropas. Vamos allá. ¿Hay nuevas tropas? Por supuesto. El juego está hecho de cero. Sí que es verdad que hay muchas unidades que recuerdan o son muy iguales a las de Hecho Compas 2, pero el juego está hecho de ser un juego nuevo, evidentemente. Entonces, pues, por ejemplo, este caballero, este tipo de caballero que utilizan los franceses, que es único, el caballero real, no está en Hecho Compas 2. En el Hecho 2, cuando utilizas caballería de los franceses, es, pues, o caballeros, o paladines, o jinetes, pero no tienen una unidad única, podríamos decir. Vale, vamos a hacernos con paté. Y entiendo que luego deberíamos ir a por los regimientos, pero ya con un poco de establecidos en la ciudad. Vale, ya nos darán economía y toda la pesca. Buena horda, ¿eh? De caballeros y de jinetes, tío. Cuando las fuerzas de la valiente Juana de Arco entraron en la ciudad, el pueblo de Paté se unió a su causa. Vale. Muy bien. Ok. Vale, aquí está atacando el otro regimiento. Vale. Vamos a acabar con estos manines. Vamos allá. Y de los vikingos, Normandos, tenemos a los ingleses, campaña de los ingleses, pero no hay vikingos en el juego, ¿eh? Eso es importante remarcarlo. Aún no hay vikingos en el juego. Yo no descarto, por supuesto, para nada, la llegada de un DLC de vikingos, ¿eh? Vamos. Me extrañaría mucho que no lo hicieran, de hecho. O sea, me extrañaría que no saliera eso. ¿Sabéis? Me extrañaría. Porque más que nada... Joder, es una oportunidad... ¡Ostras! Los piqueos. Es una oportunidad comercial. ¿Vale? ¿Vale? Háblenos de Juana. Ayer estuvimos comentando muchísimo, ¿no? El... El... Como... O sea, el carácter, la personalidad de la propia Juana de Arco debía ser arrollador. No por nada, sino porque es una muchacha de 17 años que se presenta entre el rey de Francia, entre el delfín, y le... Y le pide el mando del ejército y el rey se lo da. Entonces, estuvimos hablando un poquito de eso ayer, en el directo de anoche, ¿no? La dificultad de lo que de ella se propone y que lo consigue, efectivamente. Entonces, pues estuvimos hablando de... De la personalidad arrolladora que debía tener, o el carisma tan importante que debía tener. Porque... Es muy llamativo el... El... El hecho, ¿no? Y además era una campesina, como bien sabéis que... Lo que comentamos ayer, no sabían leer ni... Ni... Ni escribir. No tenía ningún tipo de formación ningún tipo de formación militar. Su padre, como os estuve comentando, era un funcionario de media talla, ¿no? En plan... Una especie de merino regional. ¡Mou! ¿Cómo estás, tío? Muchas gracias por esos... Por esos bips. Te vengaré, mi querida Juana. Me duele un montón la espalda últimamente, gente. Tengo... Pinzado este hombro y duele un montón. Gracias por el follow, Franci. Entonces, bueno, ella... Pues ya os digo que tenía que tener una personalidad arrolladora. Juana de Arco. Absolutamente arrolladora. Su padre, como os decía, era un merino, una especie de... Bueno, una especie de merino. Era un funcionario que se ocupaba un poco de... De las cuestiones de contabilidad, de legislación y demás en... En... Donde... En su aldea, en su... En la zona rural donde Juana se crió. Pero, sin embargo, Juana no sabía leer ni escribir y... No tenía, ya os digo, ningún tipo de formación marcial ni militar. Y, bueno, sin embargo, pues consiguió todo lo que consiguió. Le dieron el mando del ejército y todo, y toda la pesca. ¿Habrá libros sobre la IR? No tengo ni idea, ¿eh? No, no conozco bibliografías sobre el personaje de... En particular, sobre la IR. De la Guerra de los Cien Años hay escrito lo que queráis y más manuales de diversa índole. Ponéis en Amazon la Guerra de los Cien Años y os sale lo que queráis. Quiero comprar el juego, pero os tengo en dudas. La jugabilidad compensa la calidad... La falta de calidad gráfica. Bueno, el juego está pensado con una estética muy particular. Esto lo hemos comentado bastante. Yo no creo tanto que sea una falta de calidad gráfica porque el juego luce bastante bien. Lo que le pasa es que se han decidido por esta estética, bajo mi punto de vista, por eso de que le funcione a la mayor cantidad de gente posible en sus ordenadores y así que sea un juego accesible para muchas personas. Yo... Vamos, para mí es un juego ideal. Para mí. A mí me encanta. Es un ename. Pero... Bueno... La jugabilidad es muy similar a la de Ditchfunk Pass 2. Más moderna, quizás, menos estática que la de Ditchfunk Pass 2. Es un juego rápido, es un juego en el que tiene mucha importancia las humildades por encima de los edificios. Tras una persecución intensa y una batalla reñida, los franceses aplastaron al ejército inglés restante frustrando su urgente retirada. Ahora la triunfante Juana de Arco podría llevar a Charles seguro hacia Reims para su coronación como rey de Francia. Ahí está. Y luego, a nivel histórico, al menos en las campañas, es probablemente el mejor juego... En cuanto a divulgación histórica, es el juego que mejor divulgación histórica yo creo que ha hecho sobre la Edad Media de siempre. No hay ningún juego que haya llegado a este punto, yo creo. La calidad de recursos y demás, yo creo que que no hay. Vale, la Catedral de los Reyes. Si Carlos el Delfín se convertía en rey de Francia, debía ser coronado en Reims. Siglos antes, Clovis, el primer rey franco, en castellano creo que es clodoveo, ¿no? Fue bautizado en Reims con aceite de una ampolla sagrada que, según decía, entregó el Espíritu Santo. El arzobispo de Reims aún tenía aquella ampolla y con ella la capacidad de santificar al Delfín como rey. Pero Reims se encontraba en lo más profundo del territorio inglés y Carlos volvió a Juana de Arco. Ella lo guió por el territorio enemigo, liberando pueblo tras pueblo. En Reims el pueblo dio la bienvenida a la pareja con su milagrosa salvadora a su lado. El Delfín se arrodilló en el altar de la iglesia de la catedral y se levantó como el rey Carlos VII de Francia y con esto dejó de necesitar a Juana. Ahí está. Cirugía medieval. Los soldados medievales sufrían heridas brutales en la batalla. La probabilidad de sobrevivir dependía de los cirujanos barberos. El trabajo y las herramientas del cirujano barbero eran de lo más variado, desde cortar el pelo hasta amputar extremidades. 600 años sufrí era muy diferente de hoy y este es el kit que los cirujanos de entonces estaría usando. Por ejemplo, amputaciones. Este kit se usó para cortar el pelo. Entonces, se necesitan a través del pelo. Y esto es lo que usaron. Debería o no, esto fue usado para la cirujano. Pero lo que no tuvieron en ese momento era la anestesia. A pesar de llevar a cabo operaciones quirúrgicas importantes, no estaban bien formados. también fue una época en la que se desarrollaron nuevas técnicas quirúrgicas. Especialmente al tratarse de la vida de un futuro rey. En 1403, el príncipe Enrique de 16 años fue herido en la batalla de Shrewsbury contra los rebeldes que querían derrocar a su padre, el rey Enrique IV. El arro penetró su cara y se quedó en la base de su cerebro. Estaba muy feliz de que no lo matara de un instante. El príncipe Enrique se sacó la flecha de su rostro. El astil salió, pero la punta de la flecha se quedó alojada adentro. Ellos necesitarían que fuera antes de la infección se quedó y lo mataron. John Bradmore, afamado cirujano, al rescate. Bradmore registró lo que hizo para salvar la vida del príncipe con una imagen de la herramienta que usó para extraer la punta de la flecha. Después el tornillo se gira para expandir la punta fijándola dentro de la punta de la flecha. y luego, siempre lentamente y lentamente extractas asegurando que no pierdes en el camino. Una pinza, tío. con la habilidad que hubiera necesitado para hacer esto sucesivamente. ¿Puedes imaginar cuánto se siente cuando eso salió? Oh my God, tío. El joven príncipe sobrevivió y se convirtió en el rey Enrique V, el héroe de Ajancó. Pero tal vez los verdaderos héroes de la medicina medieval fuesen los cirujanos barberos que salvaron tantas vidas en la batalla. Realmente, tío. Con muy poquitos medios, eh. Con muy poquitos medios, macho. Con muy poquitos medios, tío, te salvaban la vida. Joder, macho. Y sobre todo el tema de la anestesia, eh. Imaginaos el tema de la anestesia, ¿sabéis? Eso tenía que ser terrorífico, tío. Esos dolores, tío, de una amputación, esta movida a Enrique V, ¿sabéis? O sea, joder. ¿Sabéis? 16 años y parece 45. Ah, bueno, hombre, el retrato es de cuando él era ya rey. Ese retrato es de cuando él era ya rey. Mucho más mayor. Aunque Enrique V murió muy jovencito, no recuerdo, murió con treinta y tantos o cuarenta palos o algo así. Murió jovencito, tío. Murió jovencito. La narradora la he escuchado antes en pelis o series. Sí, sí, aquí lo han comentado, que se le ha visto bastante. Decían que era incluso Atenea de Leech of Intology que podía estar repitiendo. Bueno, anestesia, tened en cuenta el tema de las bebidas alcohólicas, entiendo, bebidas alcohólicas que te dejan el cao y te duela menos o estés menos, ¿sabes? pero... poco más. Gracias por ver el video.